Bienvenido al curso de meteorología. Existe bastante incertidumbre acerca de cómo se comportará el clima en el futuro. Los modelos climáticos basan sus proyecciones en el conocimiento que tenemos del clima actual y también del que hubo en los últimos siglos. Y esas proyecciones están basadas o construidas a partir de determinados escenarios. De ahí la incertidumbre. Por ejemplo, para una variable como la temperatura, se abre todo un abanico de posibilidades, a pesar de lo cual hay un acuerdo bastante general en que esa temperatura seguirá ascendiendo según vaya avanzando el presente siglo. Hay mucha más incertidumbre acerca de cómo será el comportamiento de la precipitación, si bien son varios los modelos que se ponen de acuerdo en que justamente en la zona del Mediterráneo lloverá menos a finales de siglo que llueve en la actualidad.